El resultado es positivo, para que los contribuyentes tengan una idea, se ha atendido en términos de transacciones a más de 50.000 en algunos días, sobre todo el día 16 y el día 21. Esto es similar a la venta de un estado de centenario por día, es una cosa bastante importante en términos del tráfico que soportó el sistema. En relación a los vencimientos, les recordamos a los contribuyentes que para aquellos que no pudieron consultar o no pudieron pagar porque no estaba puesta al cobro su patente de rodados, para el caso concreto, estas tres intendencias tienen hasta el día 31 para hacer el pago con los beneficios del 20% en el caso de contado y el 10% en el caso de pago en cuotas. Para su consulta, suponemos que nosotros a partir del día miércoles o jueves, consultando en la página web, podrán tener la consulta disponible y a partir de eso hacer efectivo el pago hasta el día 31. Para el resto de las intendencias, el vencimiento está programado de la misma manera hacia el día 20 de febrero. En función de eso, la cobranza se seguirá efectuando de la misma manera. ¿Los resultados son los que se aguardaban por parte de ustedes? Sí, sí, es una cifra bastante importante en términos de la cobranza. Acá hay dos aspectos a destacar. Una, las que tenían vencimiento en enero a esta fecha, tenían un 20% más de recaudación. Esto obedece a un incremento del parque automotor y en el adelantamiento de los pagos.